Gracias, Presidente. Cuando abordamos los temas de discapacidad en este Consejo y en el país toda oferta que tengamos en relación con las personas en condición de discapacidad va a ser insuficiente. Y si no miramos además el enfoque de las personas con su cédula mayores de 18 años que no tienen posibilidades de tener oferta institucional tan amplia como los menores de edad y es insuficiente. Porque en la cédula tienen 18 años, pero en su capacidad cognitiva a veces van a ser unos bebés siempre. Entonces la cédula es, miren que el cambio de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía es una barrera de acceso para las personas en condición de discapacidad en algunos casos. Por ejemplo, síndrome de Down, por ejemplo, autismo. Y ahí le repetimos a la Secretaría de Salud, como lo hicimos con la concejal María Clara Anamé, el 2 de abril, la necesidad de que la ciudad sea sensible con las personas en condición de discapacidad autistas. Porque hay un subregistro, porque no hay parámetros para detectar el autismo a tiempo en nuestro país. Los padres que tienen niños con autismo viven esas barreras permanentemente. Incluso, señor subsecretario, desde la salud, porque los médicos no saben detectar el autismo o el síndrome de Asperger. Cuando la Secretaría de Integración Social nos dice que hay cupos en los centros crecer, yo no quedo feliz, quedo preocupadísima. Porque con la cantidad de personas que tenemos en condición de discapacidad en la ciudad y que tengamos cupo, eso significa que no está llegando la oferta institucional a quienes tienes que llegar, o tenemos un problema de comunicación, es aproximadamente entre el 7 y el 8% de la población bogotana en condición de discapacidad. Y repito, tenemos, señora Secretaría de Integración, tenemos, señor subsecretario de Salud, que mirar cómo abordamos permanentemente. Ese es un tema de siempre. Las personas mayores de 18 años con discapacidad física, cognitiva, auditiva, visual. Me pregunto cuántos sordociegos hay en los centros crecer. ¿Saben por qué? Porque los sordociegos son una población que se comunica táctilmente, porque están ocultos en la ciudad, porque genera un problema para sus madres, muchas de ellas madres, el 95% de las mujeres que tienen niños en condición de discapacidad son quienes están con sus niños. Son muy pocos los casos donde los hombres atienden a sus hijos e incluso se quedan con su pareja. Entonces, lo saben quienes han estado trabajando permanentemente en integración social, que son esas mujeres. Entonces, creo que ahí debe preocuparse la Secretaría de Integración Social por decir, tenemos cupos cuando son insuficientes para las localidades. O, como decía el doctor Emel Rojas, están los cupos en algunas localidades donde no se requieren y faltan cupos en unas localidades donde se requieren. Ubiquémonos la movilización de una persona sordociega y con discapacidad física. El tiempo para que su mamá o cuidadora lo aliste, el que puedan llegar a esta oferta. Entonces, ahí tenemos que revisar Secretaría de Integración Social, por qué no estamos llegando a esa oferta institucional. A aquellas personas que lo necesitan. Que tengamos cupos hoy es para que todos nos cuestionemos. Estábamos mirando las metas y los concejales seguimos teniendo las posibilidades. Dejémosla ahí un momentico. Miren la oferta cómo está. Ahora, los cupos en el 2018. Y que la herramienta que tenemos de Secplan de metas pueda que no esté, porque tenemos el Secplan actualizado solamente hasta diciembre del 2018. Nos faltaría el primer trimestre y ya casi que el segundo trimestre del 2019. Vamos a mirar un momentico las metas. Para el proyecto de inversión 113 por una ciudad incluyente y sin barreras, que nos aparece con un acumulado del 51%. Repito, tenemos la información hasta... Si la señora asesora deja escuchar a la secretaria. Gracias. 51%. Deberíamos estar mucho más avanzados en esta meta. El proyecto 113 aparece con esa ejecución en los dos componentes. Realizar seguimiento al 100% de personas con discapacidad sin redes, cuidadoras que reciben apoyos alimentarios y por una ciudad incluyente y sin barreras. Vemos ese porcentaje. Me gustaría que por escrito nos hicieran llegar cuál es el avance a junio de ese proyecto específicamente con cada uno de sus componentes, que está 51%. Y tenemos el incrementar a 2.000 personas con discapacidad en procesos de inclusión efectivo en el distrito en un 40%. Si la adelantamos, porque todos estos componentes están en cerca del 50%, pero el de implementar 2.000 personas está en un 40%, señora secretaria. Y el siguiente componente, vincular a 1.500 servidores públicos en procesos de capacitación en competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad, está en un 63%. Entonces, creo que hemos tenido avances. Creo que el tema alimentario ha mejorado. Creo que el que se hayan ampliado los cupos es importante. Pero si de nada sirve que ampliemos los cupos, si no estamos llegando a esa población, insisto, que lo requiere. Ese debe ser una conclusión. Y los que hicieron este debate, creo que debemos avanzar en ese sentido. Y lo otro es empezar a discutir en la ciudad las barreras de acceso que implica para una persona en condición de discapacidad, cumplir los 18 años. Y la tercera tiene que ser en relación con el tema autista en la ciudad. Niños con Aspenger y con autismo que, como les decía, son diagnosticados a veces a los 13 años. Los ligan a veces a hiperactividad. Y la fácil para algunos médicos es medicar a los niños, sin saber que tienen detrás el tema de Aspenger. Yo le pido a los organismos de control, a la personería, que revisemos este tema en la ciudad. No con el fin, porque siempre miramos a la personería, con el fin de que sea algo coercitivo, sino porque sensibilicemos el tema de los niños o las personas con autismo y con síndrome de Aspenger, para que podamos sensibilizar también a los médicos, a la población y a esos padres de familia que se sienten a veces tan solos en sus luchas por los niños y por las niñas. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto.